Fecha 1 de la Superliga, el campeón arrancó con todo. Doblete de Darío Benedetto, que encima vía directa a la Selección Nacional, convocatoria de Jorge Sampaoli. River, River no jugó bien, pero terminó logrando el resultado. Un River que por estas horas está prácticamente penando la ausencia de su goleador para lo que resta de la Copa Libertadores de América y el torneo local, porque la venta de Alario es una realidad. Rassil y San Lorenzo del Magro disputaron un clásico donde terminaron las cosas igual. Resumen, Superliga, fecha número 1, aquí el capítulo inicial. Boca estrenó la corona con una goleada ante Olimpo por 3 a 0. Gran tarea de Gago, mentor del inicio del ataque Genés. Pavón asistió para el primero de Benedetto en el arranque. Pablo Pérez estiró la ventaja sobre el final de la primera parte y el mismo Pipa, la mante convocada a la Selección de Sampaoli, decoró el resultado. Vetejó TV de su palco ante la indiferencia de toda la bomboneta. River cumplió y se sacó de encima a Templar de Alguien al Sur por el derechazo certero de Nacho Schock. Alario tuvo varias chances de convertir, pero siempre se topó con el arquero a Jai. De Chapa se dilata su posible transferencia al Bayer Leverkusen alemán. San Lorenzo y Racing empataron en el primer clásico de la Superliga. El Licha López adelantaba a la academia y la hinchada local se tiraba una vez más contra el técnico Aguirre. Pero el derechazo de Sarruti apacigó los ánimos en el mundo a su grado. En la noche del sábado, Guanchope Ávila adelantaba a Huracán en Avellaneda, pero Independiente festejó al final gracias al doblete de Martín Benítez y al tanto de Leandro Fernández. Atlético Tucumán no para de la mano de Pulga Rodríguez. El decano se aprovechó de los errores defensivos de Godoy Cruz y lo superó por 2 a 1. Dos partidazos sobrecargados de goles. Tremendo encuentro en Varela. Defensa y Justicia y Gimnasia empataron 4 a 4. Y en Córdoba no se quedaron atrás. Talleres arrancó con el pie derecho y goleó 5 a 2 a Lanús. Para destacar el aporte de 2 ex Boca. El doblete de Sebastián Palacios y el debut goleador del Chelo Torres, recién llegado del Genets. Hoy se cierra la fecha con dos partidos. A las 19 y 5, Neubels recibirá a unión en el coloso Marcelo Bielsa. Y desde las 21 y 5, Estudiantes enfrentará a Arsenal en cancha de 15.